Mil gracias. Para mí es un honor participar en esta reunión del Grupo Pharma de Ecuador. Es muy placentero para mí ser parte del grupo de invitados en este mes de la salud hepática. Y quiero decirles que por Ecuador, aquí en Colombia, sentimos mucha admiración, mucho respeto y mucho afecto. Mil gracias al Grupo Pharma nuevamente por su interés y su apoyo irrestricto a la educación médica continuada en América Latina. Cuando un laboratorio tiene la capacidad de convocar y estar interesado en la educación médica, debe recibir todo el respaldo posible de los médicos que ven pacientes en su consulta cotidiana. Los invito muy cordial y muy respetuosamente a que se suscriban a mi canal de YouTube, William Otero Gastroenterólogo, en donde tenemos conferencias actualizadas permanentemente. Para nosotros sería un privilegio contar con su suscripción en nuestro canal. El tema que se va a discutir hoy día es esteatosis hepática de etiología no alcohólica. El diagnóstico, el tratamiento y cuál es el pronóstico en COVID-19. El hígado graso a nivel mundial constituye una pandemia absolutamente importante que tiene una gran mortalidad y una gran morbilidad. Desafortunadamente para muchos médicos, sus ojos están cerrados para ver el hígado. Y en esta conferencia mi propósito fundamental es invitar, exhortar y mostrar que el médico general, el internista, el endocrinólogo pueden tener conciencia y pueden estar absolutamente seguros después de mi conferencia que hay un vínculo real y catastrófico entre la obesidad y el hígado. A nivel mundial, la obesidad afecta el 13% y en Estados Unidos más del 42%. Recientemente un grupo de científicos que hacen parte de la Organización o Asociación Mundial de Obesidad han tenido una gran dificultad para definirla y creo que esta es la mejor aproximación de cómo se define esta temible enfermedad. La obesidad es una enfermedad crónica neurocomportamental recurrente, incurable, en la cual un aumento de la grasa corporal induce disfunción tisular con efectos adversos metabólicos, bioquímicos, psicosociales. Es obeso quien tiene un índice de masa corporal de 30 o más kilos por metro cuadrado y muchas veces en la práctica diaria los médicos no saben si realmente el paciente está obeso o ese peso se debe a que hay una musculatura muy fortificada. Cuando eso sucede hay un ayudante en la antropometría que es medir la cintura y si es más de 102 centímetros un hombre o más de 88 centímetros en mujeres, lo más probable es que hay obesidad. No es una enfermedad nueva como hoy día el mundo científico cree que se acaba de descubrir esta entidad. Hace muchos años, 1836, el doctor Tomás Addison describió el hígado graso. Rocky Tansky, un famoso patólogo de esa época, conocido por muchos patólogos y muchos clínicos, descubrió y demostró en 1839, ya casi iba a ser 200 años, que la grasa hepática produce cirrosis. Piper demostró en 1885, 1885, que la diabetes produce hígado graso. También se demostró que la obesidad produce hígado graso. Y el doctor Conor ha unido los puntos hace muchos años y demostró que los diabéticos pueden tener hígado graso y esa puede dar cirrosis. Esto es absolutamente antiguo. Cuando en nuestras conferencias y seminarios de investigación discutimos profundamente el alcance de la ciencia, esta premisa está clara para todos nosotros. Lo único nuevo en la vida es la historia que usted no conoce. Si alguien no sabía que esto es absolutamente antiguo, eso no importa. Lo que pasó, ya pasó. Nunca es tarde para uno enterarse. Clásicamente, desde hace muchos años, se ha considerado que hay hígado graso no alcohólico o de teoría no alcohólica cuando en el hígado hay bacolas de grasa que comprometen más del 5% de los hepatocitos y siempre y cuando el individuo no haya consumido alcohol en cantidades tóxicas que se han definido como 30 gramos para los hombres y 20 gramos al día para las mujeres. Significa entonces que esta patología hasta hace poco tenía un condicionamiento que no se hubiera tomado licor y en estas cifras. Sin embargo, hay personas susceptibles al daño en el hígado con cifras menores que esta que están mostrándose en la diapositiva. Y también se exigía que adicionalmente para considerar hígado graso no alcohólico no hubiera otra causa identificable de la esteatosis hepática. Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha sugerido que en medicina se deje de utilizar el sufijo no en las enfermedades e instó a las sociedades científicas y a los científicos a que por favor este tipo de información como 70% de muertes son por enfermedades no comunicables, hígado graso no alcohólico, hepatitis no A, no B, que era en el pasado, porque el sufijo no trivializa y resta importancia a la enfermedad. Parecería que si no es alcohólico, el hígado graso no sería importante. Esto ha hecho que unos expertos mundiales recientemente se hayan reunido, hayan sugerido hace menos de un año, que el NAFLD, Non-Alcohólic Fatty Liver Disease, se cambie por MAFLD, que es una esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Y esta propuesta del cambio de nomenclatura es absolutamente profunda, porque esta definición lo que persigue es que hay un criterio o unos criterios positivos para el diagnóstico y que no dependa de que otras causas sean excluidas. Para mí es un privilegio con ustedes discutir este concepto esta noche. Este diagnóstico positivo sería de la siguiente manera. ¿Tendrá hígado graso asociado a disfunción metabólica? Las personas que tienen esteatosis en el hígado, que se detecte por cualquier método de imagen, marcadores sanguíneos o biopsia del hígado, y que tengan sobrepeso u obesidad, definido la obesidad como índice de masa corporal mayor de 25 y la obesidad, como se acaba de mencionar aquí, que sea mayor de 30, pero sobrepeso o la obesidad con grasa en el hígado, hace el diagnóstico. De igual manera, si hay esteatosis en el hígado por cualquier método identificada y el individuo tiene diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo a los criterios universales hoy y emergentes para diabetes, tiene MAFLD. Y también hay individuos que podrán tener un peso normal o ser delgados. Y si la imagen muestra grasa en el hígado, tendrán esta esteatosis hepática por disfunción metabólica si cumplen por lo menos dos de las siguientes anormalidades metabólicas. Una circunferencia mayor de 102, una presión sanguínea mayor o igual 130 o más, perdón, sobre 85, triglicéridos elevados, HDL disminuido, tengan prediabetes, tengan una alteración como la resistencia a la insulina o una elevación de la proteína C reactiva por encima de 2 miligramos. Con esta propuesta hoy día, estaría claro entonces que no se requiere descartar el alcohol en el individuo ni otras causas. Bastaría con este peso y tenga estas alteraciones aquí. Y el individuo puede tener de manera concomitante dos o más causas del hígado graso. Si tiene toma licor, tendría entonces una etiología dual del hígado graso. Y esto denota de manera muy importante que la grasa en el hígado originada en la obesidad o una difusión metabólica puede empeorar otras patologías hepáticas crónicas preexistentes. Por ejemplo, un individuo que tenga hepatitis autoinmune y tenga obesidad ahorita, la grasa en el hígado empeora la hepatitis autoinmune, las hepatitis virales crónicas, la hemocromatosis, etc. Cuando se va a PAMED y se coloca un término MESH como NAFALT, se encuentran más de 25 mil publicaciones y esta búsqueda la hicimos anoche y se ve como de manera progresiva cada día hay más publicaciones sobre el tema con la patología llamada NAFALT. Cuando en PAMED hay creciente número de patologías, de publicaciones, lo que significa es que es tanto el conocimiento que se tiene del tema que es mucho más lo que se ignora del tema. Entonces hay que investigarlo muchísimo. Y cuando se escribe MAFALT hay mucho menos publicaciones porque hace menos de un año fue la propuesta. Ustedes pueden ver que había solamente 254 publicaciones desde hace un año y este año en el 2021 ya hay 162. Posiblemente la razón por la cual no hay tantas en esta época es esto, que la Asociación Americana para el Estudio de las Enferencias Hepáticas aún no ha sido aceptado por ellos esta nomenclatura. Sin embargo, cada día muchos países en el mundo en sus consensos están de acuerdo que esta es la forma con la cual se debe atender a estos pacientes. Y nosotros estamos plegados a ese concepto porque todo lo facilita. A nivel mundial el NAFALT o MAFALT ha ido aumentando. Se ve aquí como en Orsted en Minnesota de 62 por 100.000 habitantes por allá en el 97 hoy día ha pasado a 329 por cada 100.000 habitantes y de 18 a 39 años ha habido un aumento de 7 veces y de 40 a 51 años algo similar. Esto quiere decir entonces que a nivel mundial hay un gran aumento cada día del hígado graso. 25 por ciento del mundo tiene NAFALT en la población global. En la población no obesa 16 por ciento de gente no obesa también tiene hígado graso. Y sorprendentemente el 10 por ciento de personas delgadas tienen hígado graso. Estas personas tienen un trastorno metabólico como se ha mencionado en la definición. El MAFALT entonces hoy día se considera que es la principal causa de lo que en el pasado se llamaba cirrosis criptogénica. Hace algunos años en nuestro servicio un residente de medicina interna nos presentó un paciente por una hemorragia varicosa que había ingresado a la clínica y desde hacía dos años estaban investigando la causa de la cirrosis. Nosotros en este sangrado cataclísmico nos limitamos a ligar las varices le dijimos al residente vamos a seguir las varices y cuando lo hayamos ligado le vamos a contar a usted cuál es la etiología. Ese paciente tenía diabetes mellitus y era la causa de la cirrosis. Entonces no era criptogénica la cirrosis. El NAFALT o MAFALT es la primera causa de aumento de transaminasas en cuidado primario y en la consulta del gastroenterólogo o hepatólogo. Es la principal causa de hepatitis crónica y esto es lúgubre. Es la primera causa de trasplante hepático por cirrosis en mujeres y mujeres y hombres metidos en la estadística es la segunda causa global de trasplante hepático. El camino que sigue la estatosis simple del hígado que está presente en el 80% de los obesos y el 70% por lo menos de la gente con diabetes mellitus es que la grasa simple puede pasar a hepatitis por grasa o NASH estatua hepatitis no alcohólica en la nomenclatura antigua puede pasar a cirrosis sin embargo menos del 10% de la gente que tiene grasa en el hígado va a tener cirrosis o va a tener cáncer del hígado pero esta patología es una de las pocas con la hepatitis B en la cual sin pasar por cirrosis puede dar hepatocarcinoma la grasa simple en el hígado tener esteatosis hepática puede dar hepatocarcinoma todo esto es grasa no había hepatitis aquí y había un hepatocarcinoma gigante en ese hígado y esto fue recientemente demostrado en el cual se encontró que de manera prospectiva la gente tenía 0.21 casos de cáncer del hígado por cada mil personas año en el seguimiento cuando había NAFAL versus los controles que no tenían hígado graso la gente que tiene grasa en el hígado tiene un riesgo 7 veces de padecer cáncer del hígado eso es absolutamente importante en la práctica diaria sin embargo no toda esa gente con estatosis va a llegar aquí mil factores muchos factores pueden estar participando de manera simultánea para que alguien que el hígado graso simple llegue a cáncer se requeriría la participación de un grado de resistencia a la insulina si fuma si tiene un síndrome metabólico concomitante ovario poliquístico amnia del sueño su dieta estilo de vida tenga diabetes mellitus su parte genética sus cambios epigenéticos que surgen en el curso de su vida y más recientemente el microbioma la genética la epigenética el género el microbioma no puede modificarse en la vida cotidiana de tal suerte que no habría forma de impactar esas variables pero lo que sí se sabe es que en el espectro de grasa hasta cirrosis y cáncer hay estas patologías absolutamente evidentes que frecuentemente acompañan a la enfermedad deben ser totalmente controladas diabetes mellitus tipo 2 resistencia a la insulina dislipidemia la obesidad hipertensión hipopituitarismo y estar obeso hoy día que ya está definido como una enfermedad crónica incurable produce además del hígado graso y que tiene hígado graso el 80 a 100% tienen páncreas graso también y ese páncreas graso puede producir pancreatitis aguda pancreatitis crónica cáncer de páncreas por eso en un servicio de gastroenterología cuando el residente dice que hay un paciente con pancreatitis aguda de causa no esclarecida que es idiopática y está obeso ya no es idiopática la obesidad le produjo le produjo pancreatitis aguda puede producir osteoporosis artrosis de rodilla artrosis de cadera en gastroenterología es un temible enemigo para muchas enfermedades da reflujo da apnea del sueño produce insuficiencia renal crónica y el paciente termina en diálisis hipertensión arterial trombosis cerebral infarto del miocardio infarto intestinal la obesidad da diabetes mellitus da resistencia a la insulina ovario poliquístico diarrea crónica y da múltiples cánceres como cáncer de seno cáncer de útero cáncer de hígado cáncer de páncreas cáncer de colon pólipos del colon cáncer de esófago cáncer de riñón yo creo que si un paciente en la consulta el doctor le explica de manera pausada y calmada la catástrofe que se viene encima si no emprende de manera activa a disminuir de peso cuando él lo comprende nuestra experiencia es que las cosas marchan muy bien esta es la primera causa de cirrosis y la primera causa de trasplante de hígado en mujeres la mortalidad sin embargo por esta enfermedad tan temida la grasa en el hígado es fundamentalmente cardiovascular siguen los tumores y finalmente el hígado entonces en mi conferencia quiero adelantar una mensaje para la casa una perla muy importante en la práctica diaria y es que lo más importante en esta enfermedad ya no es el hígado aunque esté lleno de grasa es que la gente se muere de patologías que deben ser tratadas por la gente de cuidado primario esta es la causa de muerte entonces este es sistémico enfermedad cardiovascular diabetes apnea obesidad falla renal osteoporosis esta es una cosa sistémica la obesidad afecta prácticamente toda la economía pero una sola parte pequeña de los pacientes van a tener complicaciones por el hígado clínicamente se ha considerado que es una enfermedad asintomática sin embargo la gente piensa que los síntomas son los clásicos síntomas de dolor fiebre escalofríos los síntomas clásicos de malestar en salud pero no hay una alteración impresionante en la sintomatología que es la calidad de vida y aquí se ve como la gente con esteato hepatitis tiene una severa alteración en la calidad de vida en todos los dominios de la salud de manera similar a la hepatitis C crónica y algunos dominios por encima de la hepatitis C crónica la gente con esteato hepatitis tiene astenia adinamia su rol social está disminuido tiene pereza tiene sueño la parte cognitiva está alterada recientemente se ha encontrado que la obesidad atrofia el cerebro y altera la capacidad cognitiva de los individuos entonces no es tan asintomática depende de la forma en que se está midiendo y se ha encontrado que a pesar de que el individuo aún no lo experimenta esta sistemática ha demostrado que los pacientes con hígado graso tienen arterioesclerosis subclínica 74% por encima de quien no tiene hígado graso la prevalencia de insuficiencia renal crónica identificada por imágenes por histología etcétera es absolutamente más frecuente en la gente con hígado graso que el que no lo tiene y la incidencia en el curso de la vida después que aparece grasa en el hígado la gente puede tener hacia el futuro insuficiencia renal crónica y terminar en diálisis cuando yo a mis pacientes les explico todas las catástrofes no se inmutan pero cuando les mencionábamos la posibilidad de diálisis todo el mundo se sorprende y muchos de ellos se enganchan en la dieta pensando en esta patología tan temida como es terminar en diálisis o con un trasplante renal en la medida en que aumenta el grado de fibrosis en esta patología aumenta la muerte cardiovascular y este mecanálisis lo ha demostrado eventos cardiovasculares eventos que no sean cardiovasculares no fatales y todo se aumenta notablemente la muerte las catástrofes en la medida en que aumenta la fibrosis fibrosis 1, 2, 3, 4 aquí en cirrosis se ve como todas las causas de mortalidad se aumentan conforme aumenta la fibrosis y de igual manera conforme aumenta la fibrosis por supuesto finalmente también aumenta la mortalidad por el hígado la severidad del compromiso hepático solo puede ser medido de manera con el gol estándar que es es con la biopsia hepática solo la biopsia hepática voy a identificar de manera clara si hay estatosis simple si hay hepatitis asociada a la estatosis o hay fibrosis sin embargo esta biopsia hepática tiene algunos defectos es un gol estándar imperfecto porque es un método que si bien tiene todos los atributos para diferenciar hepatitis de fibrosis de fibrosis grasa simple es un método invasivo y muestra una de 50 probabilidades y la biopsia para que sea adecuadamente leíble y de la información que se requiere necesita tener un tamaño de 15 a 25 milímetros y mínimo 11 tríadas portales no es tan sencillo entonces y adicionalmente si la aguda con la cual se toma la biopsia es muy superficial dará grasa si es un poco más profunda podrá identificar la fibrosis y solamente una biopsia con estas características podrá identificar la cirrosis el nódulo de regeneración hepatocitos no viables que quieren recuperar la fibrosis pero se requiere entonces una adecuada toma de la misma para que la biopsia cumpla su objetivo es por eso que a nivel mundial se ha querido reemplazar la biopsia por métodos no invasivos y se tienen abordajes físicos que específicamente tratan de medir la rigidez del hígado la fibrosis del hígado y se tiene la elastografía transitoria por vibración el ultrasonido la resonancia magnética pero estos dos últimos no son capaces de medir ni la fibrosis ni la hepatitis pero hay un abordaje biológico también con biomarcadores estos biomarcadores tienen el propósito de identificar la gente que más probablemente tiene fibrosis en ese hígado para no ir a la biopsia y se dispone del NAFAL fibrosis score del APRI y del FIP4 estos marcadores están disponibles en la red de manera gratuita y yo creo que en la consulta diaria el médico con su celular puede inmediatamente calcular nosotros somos amigos del FIP4 el NAFAL fibrosis score involucra en esta calculadora automática que tiene una fórmula matemática muy complejas la edad índice de masa corporal la glicemia amino transferanzas plaquetas albúminas y en esta calculadora le indúsen los datos y él dirá de acuerdo al puntaje que dé cuál es el riesgo de fibrosis si es menos 1.455 no hay fibrosis o máximo F2 si es menos 1455 a menos 0.675 indeterminado y así sucesivamente y si es más de 0.675 predice fuertemente que puede haber fibrosis F3 F4 y el FIP4 que de manera simultánea vincula transaminazas plaquetas edad puede calcular rápidamente y dar unos datos al respecto pero mi mensaje hoy aquí es que un FIP4 por encima de 2.67 anuncia alto riesgo de cáncer hepático en ese individuo y eso fue encontrado en este interesante estudio en el hospital de veteranos cuando hay cirrosis y alto FIP4 la tasa de incidencia de hepatocarcinoma es 13 por mil personas año si hay cirrosis sin FIP4 puntaje en ese tamaño es 4.82 casos si hay FIP4 sin cirrosis es 0.39 casos por mil pacientes año y si no hay ni cirrosis ni hay FIP4 elevado es 0.04 de tal suerte que el FIP4 anuncia el riesgo de cáncer hepático de ese individuo en la reciente guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología la gente que amerita ser seguida de manera proactiva para buscarle cáncer del hígado cuando hay hígado graso es la cirrosis o tener un FIP4 alto y esto es muy importante en la práctica diaria la biopsia hepática entonces en la práctica diaria cuando sería útil tomarla hemos hecho una revisión exclusiva para esta presentación y los científicos expertos en el tema coinciden en que una biopsia del hígado está indicada cuando hay NAFLD cuando existen estigmas de enfermedad hepática crónica estigmas periféricos o sistémicos cuando hay un NAFLD fibrosis score elevado cuando la ferritida en ese hígado graso en ese paciente está por encima de 1.5 veces y esto anuncia que puede haber hepatitis y fibrosis cuando hay esplenomegalia cuando la ALT está elevada más de 6 meses en un paciente con grasa en el hígado mayor de 45 años y diabético y nosotros recomendamos que siempre siempre que un paciente vaya a cirugía bariátrica por la obesidad ahí deben tomar una biopsia hepática el tratamiento para esta temible enfermedad involucra varios aspectos bajar de peso en la piedra angular tratar las comorbilidades asociadas y los medicamentos lo que sigue esta presentación vamos a discutir estos aspectos la piedra angular es bajar de peso con un paciente que tiene obesidad y tiene grasa en el hígado y toma licor el futuro está muy incierto me encantaría que todos los colegas de ecuador y américa latina que escuchan esta conferencia ahorita le digan al paciente que por favor tener grasa en el hígado y consumir alcohol es un par de noxas impresionantes que aceleran el daño en el hígado cuando alguien baja de peso el 3% la estratosis se elimina en 35 a 100% cuando alguien baja 5% del peso la inflamación y el balonamiento histológico baja un 41 a 100% cuando baja 7% del peso se mejora la mayoría de alteraciones histológicas del hígado graso y cuando pierde el 10% o más hasta la fibrosis se devuelve en un 45% el problema es que muy poca gente logra este 7% tan anhelado el ejercicio es absolutamente importante el ejercicio no baja de peso no el ejercicio lo que se ha demostrado a nivel mundial es que mejora la resistencia a la insulina y evita los daños catastróficos del exceso de insulina el café cafeinado muchos estudios y agrupados en meta análisis esta es la síntesis han demostrado que el NAFAL menos frecuentemente pasa a hepatitis por grasa a NASH y el NASH menos frecuentemente baja a fibrosis hay un estudio muy famoso que es el estudio de Rotterdam tres tazas de café al día disminuyen el riesgo de que esto pase acá en la práctica diaria frecuentemente por lo menos en Colombia los pacientes siempre consultan diciendo doctor ¿por qué debo suspender el café? todo el mundo cree que el café hace daño el café no hace daño si alguien tiene la mala suerte de que le haga daño lo suspende pero médicamente científicamente el café no se suspende excepto un paciente que tenga taquicardia fibrilación auricular y que tenga demostrado que le hace daño el café de lo contrario no se suspende y mucho menos se suspende cuando hay reflujo gastroesofágico no tiene ninguna importancia suspenderlo puede evitar esta grasa en el hígado que progrese hacia cirrosis y en el páncreas también se ha demostrado que puede disminuir el riesgo de cáncer de páncreas es fundamental tratar las comorbilidades y solo el internista lo puede hacer los gastroenterólogos de hoy día y los hepatólogos ya no saben tratar las enfermedades metabólicas coger a un hepatólogo y un gastroenterólogo y reentrenarlos para que manejen la diabetes es algo ridículo lo importante es que el internista que sabe todo eso perfectamente aprenda tres cosas que aquí se van a decir hoy para que él siga manejando el hígado graso el manejo de las comorbilidades metabólicas diabetes hipertensión tilipidemia esto lo maneja perfectamente el internista y si el individuo tiene indicación de cirugía bariátrica porque tenga un índice de masa corporal de 35 más una patología relacionada con la obesidad o tenga un índice de masa corporal de 40 o más debe ser operado de lo contrario él no se va a mejorar el manejo de las patologías metabólicas debe hacerse con la mejor evidencia publicada y yo en este instante acudo al concepto de la mejor evidencia publicada porque muchos médicos se le escucha decir que en su experiencia en su largo transgenal de la medicina no lo que yo estoy diciendo aquí en esta conferencia hoy día es posible que mañana no sea cierto por eso hay que usar la mejor evidencia publicada el tratamiento farmacológico hasta ahora la FDA ni la agencia europea de medicamentos ha aprobado ningún medicamento para el hígado graso no alcohólico o la estratosis hepática asociada a disfunción metabólica no hay ningún medicamento aprobado la razón es que la FDA ha exigido dos end points dos objetivos que son los siguientes que la histología se mejore con estos dos objetivos que se resuelva la hepatitis histológicamente sin empeorar la fibrosis y al mismo tiempo al mismo tiempo que la fibrosis disminuya un estado sin empeorar la hepatitis es decir que la hepatitis debe desaparecer o la fibrosis disminuir y esto debe verificarse histológicamente la agencia europea de medicamentos exige en Europa que un medicamento para ser aprobado no basta uno solo de estos end points de estos objetivos son ambos y eso ha impedido que se aprueben medicamentos para esta importante enfermedad un trabajo del profesor Sanyal de hace muchos años demostró esto es un trabajo pivotal demostró que comparado con placebo la vitamina E que está en rojo y la pioglitasona son superiores al placebo para quitar la estiatosis para quitar la inflamación lobular el balonamiento hepatocelular la vitamina E la fibrosis no fue modificada por ninguno de los dos y la resolución del NASH pero no con la exigencia actual de la FDA se logró con pioglitasona así entonces este par de medicamentos ha demostrado que pueden mejorar algunas características histológicas pero hay que tener unas precauciones la pioglitasona aumenta de peso puede producir osteopenia falla cardíaca la vitamina E por encima de 400 unidades al día ha demostrado en múltiples estudios que puede aumentar la mortalidad puede producir cáncer de próstata riesgo de S.B. hemorrágico y no se ha usado en diabéticos se prohíbe en diabéticos porque no hay estudios el tratamiento farmacológico para usar este par de medicamentos entonces por fuera de la aprobación oficial o sea off label se admite por la sociedad científica diciendo que si en la biopsia hepática se demuestra hepatitis el doctor podría explicarle al paciente y usar ese remedio por fuera de la aprobación oficial que tienen estos medicamentos que no se han aprobado en ninguna parte para manejar esta entidad pero con base en ese estudio pivotal se puede utilizar en estos individuos lo dicen todas las guías más importantes del mundo sobre este tema medicamentos que no tienen eficacia comprobada así la fisiopatología lo sugiera en medicina los científicos no basan el uso de un remedio en la fisiopatología sino en los resultados ácidos grasos poliinsaturados meformina fibratos estatinas pentoxifilina utca no es comprobado y hay medicamentos prometedores como el ácido obeticólico miren ustedes el placebo que está aquí el placebo comparado con obeticólico el placebo es muy cerquita al obeticólico aquí en esta característica de resolución del NASH sin emperar la fibrosis no sirvió el obeticólico el obeticólico sirvió aquí mejoró la fibrosis y no hubo emperamiento del NASH y el margen por encima del placebo es muy pequeño 12% a 18% estos son los dos puntos finales que exige la FDA y la EMA para probar un medicamento entonces hasta ahora este remedio es prometedor pero el NNT es muy grande todavía es muy grande todavía hay otros medicamentos que están en ensayo 2 estudios más recientes con piulitazona con lilarglutide nuevamente con vitamina E con petoxifilina aquí está la estatosis se disminuye el balonamiento la inflamación se reserva el NASH pero la fibrosis no se modifica hasta ahora no hay estudios que demuestren que la fibrosis se modifica por eso la FDA sigue esperando ensayos clínicos cuando se habla de NAFAL entonces hay un paciente con NAFAL en la medida en que se le aplican más criterios esto es una sombrilla como está aquí que realmente incluye muchos pacientes recientemente esta semana se ha hecho una propuesta de cómo debe manejarse el NAFAL y se estima que en Estados Unidos hasta 100 millones de personas pueden tener NAFAL estos científicos recomiendan excluir la fibrosis avanzada usando FIP4 o el NAFAL fibrosis score brevemente como hacen en el FIP4 se puede establecer un riesgo bajo se repetiría la evaluación en uno a tres años con el FIP4 y el NAFAL fibrosis score un riesgo intermedio y cuando hay un riesgo alto con base en estos parámetros no invasivos el próximo paso sería remitir a este paciente a hepatología hacerle elastografía y otros métodos no invasivos complejos no disponibles en ninguna parte del mundo cuando uno observa esta gráfica y esta forma de abordar el tema hay que aterrizarlo a la vida real a la vida real y que hay en la vida real lo siguiente para que la grasa no llegue a cirrosis habrá que controlar la parte cardiovascular en todos los individuos modificar el estilo de vida y aquí buscar medicamentos que puedan resolver la esteato hepatitis no disponibles todavía y aquí utilizar medicamentos que prevengan la progresión a fibrosis no disponibles todavía y aquí usar medicamentos que en la cirrosis y fibrosis devuelvan la fibrosis y no están disponibles todavía dicho eso lo que uno concluye es que F1 fibrosis 1 fibrosis 2 fibrosis 3 fibrosis 4 no hay medicamentos para ellos pero para todos estos individuos si está disponible bajar de peso bajar de peso bajar de peso dieta 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 y buscar la forma de que baje de peso endoterapia cirugía bariátrica etcétera entonces este mafal debe ser manejado en el mundo real hoy día la persona que tenga la competencia para hacerlo y la competencia sería la siguiente el internista el médico general el endocrinólogo el médico de cuidado primario es capaz de instruir al individuo para que haga dieta ejercicio tratar las comorbilidades recomendarles el café y voy a decirlo más tranquilamente el nafalt la hepatitis por grasa y la fibrosis por grasa se puede manejar exactamente por cualquier doctor que no sea el gastroenterólogo ni el hepatólogo y si hay hepatitis por grasa demostrada en la biopsia hepática el doctor puede tratar al paciente con vitamina E o con pibletasona informándole los beneficios hasta ahora publicados cuando hay fibrosis todavía no hay medicamentos el obeticólico tiene algunos beneficios en algunos pacientes lo que sí es cierto es que si el paciente pasa a cirrosis el médico de cuidado primario debe enviarlo al gastroenterólogo y el hepatólogo nosotros en nuestra universidad cada día estamos insistiendo en que en la consulta de endocrinología de medicina interna y en medicina general los doctores deben familiarizarse profundamente con este concepto para que la gente vaya menos frecuentemente a la cirrosis en medicina general medicina familiar endocrino y medicina interna cada vez que llega un paciente con diabetes obesidad o síndrome metabólico de la consulta él debe salir con una ecografía hepatobiliar con una orden para un perfil hepático estándar completo que incluye transaminazas bilirubinas fosfatasa alcalina albúmina tiempo de protrombina proteínas totales cuadro hemático para poder calcular el FID4 por las plaquetas que provee este cuadro hemático esto es lo que un paciente obeso debe salir cuando el médico lo ha atendido en esa consulta de cuidado primario la otra parte de mi presentación tiene que ver con el COVID-19 el COVID-19 una enfermedad que nos tiene compungidos en el mundo y que hoy nos tiene reunidos aquí puede producir daño en el hígado por múltiples razones brevemente la hipoxia del paciente severamente enfermo puede contribuir al daño hepático la tormenta de citoquina se ha encontrado que si bien el efecto citopático del virus es tan grande las citoquinas totalmente aumentadas en el hígado estimuladas porque en el colangiosito hay receptores tipo 2 de la encina convertido en la genotensina todo esto junto puede lesionar al hígado pero lo que más se ha visto es fundamentalmente el uso de medicamentos en una publicación reciente se encontró que más de un tercio de pacientes admitidos al hospital con SARS-CoV-2 tenían función hepática anormal y esta se asoció con una gran estancia hospitalaria pero un significativo número mayor de pacientes tenían anormalidad del hígado producido por el uso de medicamentos utilizados para tratar el COVID-19 la COVID-19 esta es una paciente de mi hospital de 22 años que tenía dolor abdominal sospecha de coronavirus y está en boga en las redes sociales en los memes no sé hasta dónde no está en boga que hay que usar raditidina esta está prohibida en el mundo da cáncer da cáncer de vejiga naproxeno hidroxicloroquina acitromicina esteroides mil sustancias esta señora llegó con esta patología grave que fue un DRES una reacción idiosincrática severa a medicamentos tuvo fiebre ras y tuvo una falla hepática aguda con esto quiero decir que hasta ahora en el mundo nadie ha demostrado que ningún medicamento sea capaz de de modificar el curso de la COVID-19 yo traigo la mejor evidencia publicada y le voy a sintetizar aquí y es los medicamentos para COVID-19 cuál es el resumen de la evidencia actual de que sirve es esto esto es así es como actúan estos remedios en la COVID-19 creo que este meme que circula en el mundo es la mejor evidencia que hay de que esto no sirve el NAFAR y COVID-19 tienen una connotación entonces además de lo anterior se ha encontrado que hay condiciones asociadas a la alta mortalidad de esta temible enfermedad ser mayor de 70 años tener diabetes mellitus tener un índice de masa corporal mayor de 40 y cuando se analizan series grandísimas de pacientes tres factores son importantes la hipertensión la obesidad y la diabetes este triunvirato que está aquí cuando el paciente se agrava y va a la UCI casi que el 88% muere cuando haga ventilación mecánica y cuando se analiza el comportamiento que tiene la COVID en el NAFAR esto se ha encontrado la severidad de la COVID-19 es absolutamente superior la severidad a no NAFAR este otro estudio publicado simultáneamente con el anterior otro metaanálisis un análisis agrupado de datos también demostró de manera consistente que la grasa en el hígado aumenta la severidad de la COVID-19 este estudio también publicado en estos días que es un metaanálisis corrobora que MAFALT versus no MAFALT el MAFALT tiene severo COVID el NAFALT de acuerdo a los criterios usados para ambas definiciones y nosotros estamos plegados al MAFALT esteatosis con diabetes o con obesidad también es superior la severidad versus no tenerlo admisión a cuidados intensivos en este metaanálisis se encontró que no aumenta el riesgo de ir a cuidados intensivos sin embargo este otro metaanálisis que me parece muy bien diseñado Kuhn-Abstar muy bueno y una heterogeneidad de cero así que tiene unos trabajos incluidos totalmente mezclables y comparables la gente va más frecuentemente a cuidados intensivos lo que sí está en duda es que específicamente el hígado graso aumenta la mortalidad la razón es que no se puede aislar de la obesidad de la hipertensión y de la diabetes pero por sí mismo esa variable no se puede excluir con las comorbilidades la razón por la cual la gente con obesidad y con hígado graso le va mal cuando tiene infección por Sarkov es esta hay mayor actividad en ellos del sistema redina angiotensina aldosterona hay mayor hay una expresión infinita de la de receptor de la enzima convertida de la angiotensina 2 en el tejido adiposo de manera exuberante ahí se produce una inmensa cantidad de interleucina 6 hay mucha inflamación y cuando hay obesidad grasa en el hígado en esa grasa en el hígado se producen inflamosomas esa tormenta citoquina hace un daño terrible se ve como la célula de Kuffer se activa de manera impresionante e induce la muerte celular pero la induce por piroptosis un mecanismo de muerte celular mediado por la activación de la caspasa 1 por el inflamasoma y esto activa la interleucina 1 y aquí fue la catástrofe hay muerte del hepatocito por doquier adicionalmente estos pacientes que frecuentemente van a cuidados intensivos la ventilación mecánica la difusión cardiovascular aumentan la hipoxia en este hígado absoluto enfermo por este mecanismo y esta es la punta del iceberg hay muchas más alteraciones en la señalización intracelular dentro del hepatocito que no es motivo de esta presentación pero si vamos a decir que el adipocito presente en la grasa visceral produce tantas citoquinas inflamatorias como una célula de escúfera activada voy a decirlo de otra manera la gente con obesidad está caminando y en su sangre circulan ingentes cantidades de sustancias proinflamatorias es por eso que los cáncer de todo orden están presentes en ellos si un paciente escuchara esta conferencia y yo le dijera que aunque él esté contento y no lo sienta su sangre contiene miles de sustancias sustancias tóxicas que le pueden llevar a todo el disfuncionamiento posible de todo su cuerpo y en todos los órganos adicionalmente entonces la gente que tiene obesidad e hígado graso es un grupo prioritario para vacunación que no sé por qué no he escuchado la MS que diga de 50 a 70 años debe decir y la gente que tiene obesidad y tiene hígado graso debe ir de primerito para que lo vacunen porque en ellos la cosa es muy grave los mensajes que quisiera para la casa después de mi presentación son estos el NAFAL o MAFAL es subdiagnosticado tiene alta mortalidad cardiovascular es la principal causa de cirrosis en el mundo es la principal causa de trasplante hepático en el mundo cuando hay NAFAL y hay COVID-19 este es más severo el remedio es absolutamente sencillo todo paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 25 kilos por cada metro cuadrado enseguida ese día el médico que veo primario debe explicarle que no llegue a 30 de índice de masa corporal porque ninguna dieta le va a servir ese día y estoy de acuerdo con los países en los cuales se ha suprimido el azúcar yo creo desde hace muchos años y así lo aprendí cuando el estudiante de pregrado un profesor de mi universidad una vez estudiante de medicina interna en una reunión nos dijo el mundo se va a acabar no por una tercera guerra mundial sino por el azúcar que produce cirrosis a través del hígado graso yo estudiaba medicina interna yo no sabía por supuesto nada de lo que yo sé hoy día pero cuánto lo admiro hoy ese profesor y me encantaría tener al frente y decirle usted es un hombre absolutamente outlier está por encima de la media hace 30 años usted dijo eso me era muy claro este bajar de peso y manejar las comorbilidades lo hace un médico general un internista y un endocrinólogo y cuando hay cirrosis ahí participamos nosotros la gente que tiene obesidad y tiene un índice de masa corporal mayor de 30 vive 9 años menos que los que no tienen esta obesidad y si el índice de masa corporal es mayor a 40 vive se muere 13 años antes que sus amigos que son flacos esto es lúgubre esto hay que explicarlo profundamente no existe ninguna tableta milagrosa para el hígado graso y hasta ahora en el mundo para bajar la obesidad las estrategias utilizadas son las siguientes terapias con endoscopio balones intragástricos dieta GLP-1 recientemente el GELESIS una sustancia hidrofílica se toma una cápsula ha sido aprobada por la FDA recientemente media hora antes de comer esa cápsula se hincha con 500 ml de agua la gente se le llena el estómago como si fuera un balón y se le quita el apetito y cuando está indicado pues la cirugía bariátrica esta es la forma más elemental de manejar el sobrepeso y la obesidad sin embargo no tiene éxito muchas veces es por eso que hoy día a nivel mundial hay unos ingentes esfuerzos de modificar el microbioma la microbiota porque hay una microbiota obesogénica hay personas que consumen poco alimento la fibra no absorbida es utilizada por bacterias que están presentes en su tracto gastrointestinal y esto por muchas calorías hay que hacer entonces una recomposición del microbioma y de pronto hacia el futuro en vez de tomar estos alimentos la gente podría consumir materia fecal pero obviamente científicamente preparada para que pueda bajar de peso esto es un reactor biológico que el individuo puede bajar lo de peso el internista es fundamental yo creo que es un internista pone en práctica esto que hemos dicho aquí ahorita él será diferente queridos colegas muchas gracias muy amables por su atención muchísimas gracias doctor Otero por su interesante ponencia bueno vamos a vamos a la ronda de preguntas y respuestas pero previo a eso quiero recordarles que al final de la ronda de preguntas y respuestas vamos a realizar un sorteo vamos a estar sorteando dos sets de diagnóstico médico marca Riester de Alemania este set contiene un estetoscopio tensiómetro otoscopio un optalmoscopio y como les mencionaba de la marca Riester de Alemania entonces por favor este sorteo lo hacemos al final de este evento bueno vamos a iniciar doctor tenemos varias preguntas vamos con la primera pregunta el diagnóstico ecográfico ¿cómo se redactaría? ya que entiendo que el término estratos hepática asociada a disfunción metabólica gracias por la pregunta cuando la ecografía encuentra grasa en el hígado está muy avanzada la grasa en el hígado la ecografía identifica los triglicéridos de tal suerte que cuando el radiólogo dice estratosis hepática grado 1 grado 2 grado 3 eso no tiene importancia médica no tiene importancia médica en primer lugar porque lo que hace daño al hígado no son los triglicéridos que se ven en la ecografía lo que hace daño son los radicales libres derivados de la oxidación de las grasas presentes en el hígado pero cuando aparece grasa en el hígado más del 30% de los hepatocitos ya tienen grasa y con 5% ya se enostecaría la grasa en el hígado de tal suerte que cuando hay grasa con la ecografía el hígado está es como una señora que tiene la barriga grande tiene fetocardia positiva tiene amenorrea y en el momento del parto dicen que está embarazada la señora es tardío el diagnóstico pero si hay grasa en la ecografía y el paciente tiene diabetes mellitus o tiene obesidad ya tiene MAFAL estatosis hepática asociada a difunción metabólica ya está hecho el diagnóstico muchas gracias doctor tenemos otra pregunta ¿cuáles son los beneficios que dan al hígado graso que proporcionan al hígado graso una combinación de silimarina más coenzima Q10? doctor no se escucha por favor la silimarina recientemente ha sido comparada con un placer un estudio muy interesante y se encontró que tiene un beneficio marginal comparada con un placebo sin embargo la silimarina es un medicamento que no es tóxico no hace daño al individuo hay muchos medicamentos de origen natural que pueden hacerle daño al hígado la silimarina no hace daño entonces muchos pacientes muchos médicos tienen en cuenta que este medicamento no es tóxico el podría utilizarlo el decide utilizarlo ahí vamos pero yo quiero aquí enfatizar en que por lo menos los estudios no han mostrado toxicidad y un reciente estudio está ahí con datos inconclusivos para el hígado graso ¿y en lo que respecta a la coenzima Q10? cuando se habla de hígado graso lo que quiere la FDA es que un estudio demuestre que la histología se mejora entonces hay pacientes que toman estos medicamentos y clínicamente ellos manifiestan que se sienten mejor etcétera pero teóricamente se ha encontrado lo siguiente la silimarina en estudios experimentales ha demostrado que baja la inflamación es un antiinflamatorio y con la célula estrellada del hígado que es la que produce la fibrosis puede modificar el comportamiento de la célula estrellada y disminuir la fibrosis ahora hay que trasladar eso a un ensayo clínico muchos médicos usan medicamentos antes de que el ensayo clínico lo demuestre por ahí vamos nosotros hasta ahora tenemos evidencia teórica pero falta el ensayo clínico gracias doctor tenemos la siguiente pregunta ¿podemos encontrar transaminazas en rangos normales con un diagnóstico por imagen sugestivo de cirrosis hepática? es la primera pregunta ¿qué relación tendríamos con una complicación pancreática con amilaza alipasa altas? con amilaza alipasa altas gracias por la pregunta la primera parte cuando hay cirrosis no es inusual de que las transaminazas sean normales eso es una cosa que se ve todos los días cuando la cirrosis está en la clasificación Child A ahora bien cuando hay grasa en el hígado hasta el 30 ojo y hasta 40% de gente que tenga hepatitis histológica las transaminazas son normales así que las transaminazas no son un buen una buena forma de determinar quién está enfermo y quién no está enfermo por eso en esta conferencia yo he destacado y voy a reenfatizarlo que desde el primer día al paciente hay que informarle que debe bajar de peso debe hacer ejercicio porque es la única forma que hay para que esto no progrese la segunda pregunta que no entendí muy bien es que un paciente que tenga pancreatitis aguda es decir clínicamente un dolor abdominal en el epigastrio intenso y que tenga amilasa o lipasa tres veces o más por encima del normal tiene pancreatitis aguda si tiene obesidad lo más probable que es por la obesidad obviamente habrá que escartar el consumo de alcohol por supuesto cálculos biliares puede dar pancreatitis biliar pero si no hay ninguna causa aparente y está obeso al igual que hay cirrosis en el diabético cirrosis en el obeso que todas las causas son negativas esa es la causa de esa crisis o ese cuadro clínico de pancreatitis aguda muchas gracias la siguiente pregunta la cirugía bariátrica desde qué grado de obesidad puede ser usada para que sea efectiva gracias la alguien tiene un índice de masa corporal de 35 de 35 o más la talla por sí misma y el peso dividido sobre esa talla por sí misma que de 35 o más más una complicación tiene 35 más apnea del sueño dislipidemia diabetes mellitus hipertensión debe ir a cirugía bariátrica y si tiene un índice de masa corporal de 40 o más así no tenga nada más debe ir a cirugía bariátrica en estos pacientes que se operan ellos pierden el primer año 70% del peso excesivo que tenían antes de la cirugía con dieta con medicamentos pierden el 5% si les va bien conclusión en ese grado de obesidad se requiere casi que un milagro para que el individuo baje de peso se ha visto que la bariátrica tiene efectos adversos pero la mortalidad que produce la obesidad en esos grados es tan alta que la bariátrica es la única forma de salvar a esos individuos está indicada en esas circunstancias muchas gracias tenemos otra pregunta la proteína spike del coronavirus es la que causa daño a nivel de pulmón cerebro y corazón también causa daño a nivel hepático bueno la verdad es que es una proteína con la cual el virus se engancha con su receptor respectivo lo que pasa allá adentro es una respuesta inmunológica exagerada es decir la citotoxicidad del virus es muy baja comparada con lo que se ha denominado en esta enfermedad la tormenta de citoquinas es una exagerada producción de sustancias proinflamatorias que lesionan los órganos que están comprometidos con el virus de tal suerte que por supuesto que es importante y la vacuna justamente quiere evitar que se enganche con la proteína de la corona al receptor específico pues la tormenta de citoquinas la que finalmente lesiona los órganos cuando hay esta infección muchas gracias tenemos una una pregunta adicional ¿cómo se busca o cómo se detecta la esteato hepatitis? ¿a quiénes se les debe indicar la biopsia? cuando alguien tiene 45 años o más y tiene diabetes si le hace una elastografía el valor predictivo positivo es decir que da positivo no es muy bueno para F2 y F3 entonces los pacientes que tengan 45 años y diabetes transaminazas elevadas más de 6 meses ferritina sérica elevada más de 1.5 veces un individuo que vaya a cirugía bariátrica o que tenga un NAFAL score alto biopsia hepática la pregunta que se haría uno me encanta esa pregunta lo que uno se preguntaría es bueno pero la biopsia da fibrosis entonces ¿qué hacemos? la experiencia nuestra es la siguiente cuando el paciente se le muestra que su hígado tiene fibrosis 2 o fibrosis 3 el entusiasmo que adquieren a partir de ese momento para la dieta es superior y no es lo mismo saber que hay fibrosis 2 y 3 a no saber que existe eso la gente estaría tranquilamente dándole gusto al hambre y al apetito y no hacer caso de las recomendaciones dietéticas etcétera entonces sería esos casos la biopsia hepática muchas gracias en el caso del manejo de la esteatosis hepática ¿qué opinión tiene usted sobre el tratamiento con orotato de carnitina? hasta el momento ningún medicamento diferente del ácido obeticólico diferente a la vitamina E diferente a la pirretazona ha mostrado beneficios el liraglutine ha mostrado beneficios me encanta la pregunta hay múltiples argumentos teóricos para usar un medicamento pero se requiere que el ensayo clínico se compare con biopsias hepáticas entonces hasta ahora las grandes agencias mundiales de hígado graso las asociaciones mundiales recomiendan que si hay una biopsia hepática que muestra hepatitis el médico puede utilizar vitamina E o pioglitazona el ácido obeticólico todavía no está como tan fuerte como la vitamina E o la pioglitazona gracias doctor bueno tenemos aquí un comentario en donde menciona los pediatras tenemos un gran papel para tratar de prevenir esta enfermedad en la consulta diaria cuál es su opinión doctor me parece claro doctor buena pregunta me parece excelente se ha encontrado en diversos estudios y meta análisis que la cesárea es obesogénica yo cuando veo una señora que se opera por cesárea digo bueno si estaba indicada la cesárea fantástico pero aún así cuando el niño se le priva de que al momento de nacer adquiera la microbiota de la madre al pasar hacia afuera por el canal del parto eso anuncia hacia el futuro un riesgo de obesidad los estudios han demostrado que la cesárea es más obesogénica cuando la cesárea no tenía indicación primer punto segundo punto me parece excelente y es que en los niños el pediatra tiene un papel absolutamente fundamental en todo el auditorio de pediatría debe desaconsejarse a partir de ya el consumo de excesivo azúcar refinado para los niños debe evitarse el concepto antiguo que un niño gordito es muy lindo está muy bien nutrido porque eso anuncia el futuro catástrofes por supuesto el pediatra es la persona uno de los profesionales más importantes con este concepto de que en los niños debe evitarse la obesidad y fomentarse el ejercicio y en los colegios debe evitarse y prohibirse las gaseosas los jugos los dulces por decreto por ley o debe multársele con un impuesto altísimo bueno ojalá que nadie de la industria de azúcar escuche esta conferencia porque yo debería en problemas pero creo que eso hay que hacerlo desde la pediatría muchas gracias bueno aquí tenemos una pregunta ¿cómo tratar a un niño de 9 años con hígado graso grado 2 aparte de la dieta y el ejercicio ¿hay algún medicamento que usted pueda recomendar? no dieta y ejercicio convencer al niño el problema es convencerlo nene esa hamburguesa es muy rica no te imaginas no sé ahí sí que el pediatra haga uso de toda su imaginación y lo convenza yo tengo un niño de esa edad que me consultan por hígado graso y no se imagina lo difícil que es pero una vez él logra convencerlos yo le muestro dibujitos eso es una cosa eso es con una consulta como de 3 horas para convencerlo y a los padres igualmente no hay ningún remedio que pueda evitar la progresión dieta y ejercicio gracias la siguiente pregunta ¿qué relevancia tiene la elastografía en el hígado graso? ¿es igual que tardía su utilidad como en el caso del eco? no la ecografía no identifica la fibrosis la ecografía si identifica más cuando la ecografía es negativa tiene un alto valor predictivo negativo es decir lo más probable es que no haya fibrosis cuando la ecografía dice que hay fibrosis 2 o 3 nadie sabe si eso es verdad o no y cuando dice que hay F3 o sea se quita la cirrosis y F4 cirrosis la probabilidad es de un 65% entonces lo que yo voy a destacar ahorita aquí es que qué bueno sería que el individuo no llegara a fibrosis porque si la astografía dice que hay fibrosis 3 ya hay fibrosis hasta hoy día en el mundo no hay ningún remedio que alivie la fibrosis por eso nuestro discurso es que hay que desde el primer día hacer bajar de peso si tienes fibrosis le dan bioglitazona le dan ácido obeticólico le dan vitamina E esto no se devuelve en cambio si se devuelve con dieta y ejercicios perfecto doctor las transaminazas en los pacientes con COVID tienden a elevarse de 3 a 4 veces más de lo normal estos valores podrían dejar alguna secuela post COVID lo que se sabe más o menos el COVID está escribiéndose la historia muchas gracias por la pregunta me parece excelente todas son buenas las preguntas lo que se ha visto es que entre más severo está el COVID hay más probabilidad de compromiso del hígado y también se ha visto que si un cirrótico le da COVID el 30-40% puede morirse por el COVID esas transaminazas que se elevan pueden ser parte de un daño si está severamente enfermo un daño por medicamentos pero si la pregunta es que si esa hepatitis aguda que sucede en el COVID deja secuencia a largo plazo hasta ahora no se ha demostrado eso eso puede desaparecer conforme mejor el individuo muchas gracias en el caso de un paciente con COVID-19 si es tratado con ivermetina y si el hígado no está enfermo ¿qué puede producir este medicamento en el hígado del paciente? bueno la ivermetina ha demostrado que es útil en COVID en cantidad de 50 veces superiores a las utilizadas en el ser humano o sea que la dosis utilizada para tratar los parásitos no sirve para el COVID y ningún medicamento hasta ahora me encantó esa evidencia que publiqué que mostré aquí ese meme de ese video ningún remedio sirve para tratar el COVID entonces mi comensario es que habría que darle como dosis 20 veces más altas ya son hepatotóxicas ahí ya puede producir hepatitis colestasis pero hasta ahora no se ha demostrado que la ivermetina sirva para el COVID no sirve ningún remedio sirve ninguno es una gripa ningún remedio sirve para la gripa ninguno en su opinión ¿qué papel tiene la metformina en pacientes con esteatosis hepática? la única utilidad es que si tiene resistencia a la insulina o diabetes mellitus le trata la comorbilidad pero específicamente para la estatosis hasta ahora nada es una eficacia no comprobada sirve para tratar la resistencia y la diabetes pero la grasa en el hígado no le pasa nada muchas gracias la siguiente pregunta con relación a la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica y la COVID ¿podemos decir entonces que un paciente que no tenga un hígado graso no alcohólico y se infecta de coronavirus ¿tendría un mejor pronóstico? está claro gracias sí está claro que los pacientes que no tienen obesidad no tienen diabetes no tienen hígado graso si les da COVID más probablemente el que no tenga eso tiene enfermedad leve y al contrario más probablemente enfermedad severa estamos de acuerdo ¿cuál recomienda que sería la frecuencia de repetición de ecografías en esteatosis hepática grado 1 si ha habido cambios en peso y cuál es el caso de que no exista cambio esa pregunta me parece bien gracias por la pregunta la ecografía no se utiliza para ver cómo va el hígado graso no tiene ninguna importancia la evaluación del radiólogo es subjetiva en los grados y lo que marca la gravedad no es el grado de brillo que tenga el hígado en la ecografía no tiene nada que ver porque alguien puede tener ecografía prácticamente normal y tener cirrosis lo que importa es que el hígado baje de peso y lo que importa mucho es el FIB4 y el NAFAL fibrosis score la ecografía nosotros la usamos como vigilancia para el cáncer hepatocelular en que tiene FIB4 elevado pero para ver cómo va la grasa en el hígado viendo ecografías cada rato no tiene ninguna importancia en los pacientes muchas gracias en el caso de medicamentos hepatoprotectores que contienen silimarina y coenzima Q10 ¿cómo sería la indicación en el caso de esteatosis hepática? bueno nosotros no usamos ningún hepatoprotector en la estatosis no usamos es una cosa que el médico lo decida ya en su ejercicio cotidiano porque los puntos finales que sigue la FDA no se ha encontrado con ningún remedio todavía ¿no? tenemos aquí bueno tenemos varias preguntas pero por un tema de honor al tiempo esta sería esta sería la última la última pregunta ¿cuál es su opinión respecto al trasplante de materia fecal como tratamiento del hígado graso? esa pregunta es maravillosa si uno se mete a PAMED no se mete a clinicaltrial.gov hoy día hay múltiples ensayos clínicos andando de trasplante de materia fecal para específicamente el hígado graso en el paciente con hígado graso hay una disbiosis en todos los pacientes prácticamente y con el trasplante de materia fecal no hay no hay muchos estudios pero los pocos que se han publicado hasta hoy día han mostrado algún beneficio hay que perfeccionar la técnica y el método pero quiero contarles que ese dato de la ciencia básica que está haciéndose ahorita se han problemado un poquito con el COVID porque ahora para hacer el trasplante de materia fecal el donador tiene que ser libre de COVID etcétera pero concretamente hay muchos estudios de trasplante de materia fecal para la diabetes para la obesidad y para el hígado graso por supuesto incluso trasplante de materia fecal para intestino irritable o sea que eso es un advenimiento en el futuro impresionante porque el microbioma está relacionado con todas estas enfermedades claro hay que esperar los estudios pero están andando en ese sentido doctor muchísimas gracias hemos tenido una participación muy activa por parte de los médicos asistentes les agradecemos mucho por eso bueno nos han quedado algunas preguntas por contestar que serán respondidas a sus respectivos a sus respectivos correos en los siguientes en los siguientes días bueno continuamos tenemos bueno viene muy prontito este gran sorteo de los dos sets de diagnóstico médico pero en este momento tenemos unas palabras de Hugo Aguilar agradecerles a todos por la asistencia de verdad a este webinar y bueno vamos a pasar justamente igual agradeciendo al doctor Rotero por todas esas explicaciones que nos dio y bueno sin duda pues seguir en esta en esta en esta tarea que implica realmente proteger el hígado de nuestros pacientes para nosotros desde Palif pues siempre es importante recordarles todo el cuidado que debemos tener con nuestros pacientes con nuestro producto y siempre banderar lo que estamos haciendo en este mes el mes de la salud hepática donde vamos a seguir cuidando la salud de nuestros pacientes y brindando de mente las mejores terapias de palidad más esa marca que siempre nos acompaña ese patoproector ideal pasamos ahora ya con el sorteo agradeciéndoles a todos por la por la asistencia desde luego muchísimas gracias bueno y ahora vamos al gran sorteo de los dos sets de diagnóstico de los sets de diagnóstico médico marca Riester entonces en este momento vamos a proceder el sorteo se van a cargar la base la base de datos de todos los médicos que nos acompañan en esta en esta noche gracias 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 gracias